¡Hola! ¡Pasa, pasa! Bienvenidos al primer setup de los broles. ¡Hola! Aquí es donde ocurre la magia, de donde salen nuestros directos los tres juntos. ¡Mirad! ¡Sí! ¡Lo ves! 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 ¡Sí! 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 ¿Y esto? ¡Ah! ¡Es para quitar las cadenas de la habitación! ¡Una p***! ¡Una p***! ¿Pero sabes lo que es? 182 dientes y retiene un monstruo. ¡Mnope! ¡Mi bragueta! ¡Ya te puedes ir, amigo! ¡Sí! 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 ¡Morgun! ¡Vamos! ¡Ujo! ¡Ujo! ¿Será Argentina? Podemos dar Argentina. ¿Me creo que sí? ¿Le doy? Vale, bien. ¡Una, dos y tres! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Sí! 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 ¡ backs vamos! ¡Vamos! ¡¡Tú! ¡ qué buena! Ha sido tremendo. Llegamos al segundo setup, el de los directos cooperativos. aquí es donde nos inventamos varias cámaras ángulos y todo lo que en nuestra imaginación haga más interesante los stream no me lo creo no me lo creo no me quedo el 40 me quedo afuera ninja y rules estamos dentro vamos es que no se entera vamos a morir todos pulso es que no te sé decir nada qué ha pasado qué ha pasado hemos explotado